No he podido saber nada más de Jeremy, aunque mis recursos están algo ilimitados. Ah, profesor, ¿dónde está? Eh, cumpliendo una sentencia de 5 a 10 años. Las autoridades no aprueban que yo vendaba metanfetaminas en la pizzería. Sí, al parecer. Tienes que terminar esa llamada. Ven aquí a besar mis labios calientes. Me siento romántico.